Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0538, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0538 se refiere a un voltaje de entrada alto en el circuito del sensor de temperatura del evaporador del sistema de aire acondicionado. Síntomas del código P0538. 1. El sistema de aire acondicionado puede no enfriar correctamente. 2. El sistema de aire acondicionado puede no funcionar en absoluto. 3. La luz de apertencia de aire acondicionado o Chuck Engine puede encenderse en el tablero. Causas del código P0538. 1. Sensor de temperatura del evaporador defectuoso. 2. Cableado o conexión defectuosa en el circuito del sensor de temperatura del evaporador. 3. Problemas eléctricos en el sistema de aire acondicionado. Soluciones del código P0538. 1. Verificar la conexión y el cableado del sensor de temperatura del evaporador en busca de posibles problemas o daños. 2. Asegurarse de que estén bien conectados y en buen estado. 2. Si no se encuentra ninguna anomalía en el cableado o la conexión, reemplazar el sensor de temperatura del evaporador defectuoso. 3. Si el problema persiste después de realizar las verificaciones anteriores, es posible que se requiera una inspección más detallada del sistema de aire acondicionado por parte de un técnico calificado. 3. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.